¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy caminando por aquí por el salgazo para que no... para poder moverme hacia un lugar donde haya menos sucio. ¡Ah! La dinámica es demasiado sucio. ¡Ah! Demasiado sucio y está bien grande el burrel familiar. La línea tiene demasiado sucio. No me gusta eso, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Qué montón de sucio! ¡Vamos! ¡Estoy solo! ¡Ah! Está muy grande el burrel. El burrel es enorme. Dejamos darle para acá a ver si el salgazo se va de la línea moviéndome. ¡Yantre! Es que tiene demasiado sucio y está bien lejos de mí. ¡Miren cómo jala este burrel! Línea 20 libras. ¡Vamos! 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 Vamos a ver si se cansa. ¡Está enorme! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Qué montón! El problema que tengo es el salgazo que tengo en la línea. No me gusta el salgazo en la línea. Contra, ven. Cuando vengo por ellos con el equipo grande, no quieren caer. Contra, tiene que estar cansado. Tiene que estar cansado ese burrel. Tiene que estar cansado. Vamos a traerlo. Vamos a traerlo. Vamos. Vamos a traer ese burrel. Vamos a traerlo. ¡Uf! ¡Uf! ¡Está grabando la cámara! ¡Perfecto! No tengo mucha carga. ¡Vamos! Vamos a traer este burrel. ¡Vamos caminando en el sucio! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me libré del sucio! ¡Me libré del sucio! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Me libré del sucio de la línea! ¡Vamos a recoger la línea! ¡Vamos a recogerla! ¡Vamos! 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 ¡Estamos caminando a todos lados de ella, mi gente! ¡No hay salgazo! ¡Ah! ¡Que hay mucho sucio! ¡Vamos! ¡Se está moviendo hacia mi derecha! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Todavía está lejos! ¡Ah! ¡Se está metiendo para... ¡Para el otro sucio que hay allá! ¡No! ¡No te metas para allá! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te metas para allá! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Ah, qué grande es! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tenemos cansado! ¡Vamos a traerlo para acá! ¡Vamos a traerlo para acá! ¡Vamos a traerlo! ¡Vamos acá! ¡Esto fue a top water, familia! ¡Con Popper! ¡Popper de José Aulet! ¡Popper José Aulet! ¡Con un Rostapuper perdimos uno grande también! ¡Vamos! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! ¡Vamos! ¡Pérenlo ahí! ¡Ah! ¡Vamos acá! Tiene como 5 libras de sucio adicionales en la línea ¡Uf! Y tengo que trabajarlo con Carlos porque el break es 20 libras ¡Vamos! ¡No! ¡Se soltó! ¡No! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Se soltó ahí! ¡No! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos, brother! ¡Vamos, men! ¡El salgazo me... ¡Ah! ¡El salgazo me jugó sucio! ¡Hey! Buenas familias, bienvenidos a otro episodio más de WS Fishing Y nada, hoy estoy con el hermano mío Vamos caminando nuevamente Vamos a hacer salgazo Vamos a pescar top water Con Popper Paseante, pero más con Popper sinceramente Nos quedamos con las ganas de la última vez Cuando cogimos el Jurel Así que vamos a repetir la hazaña A ver si sacamos el Jurel O cualquier cosa que se pegue Vamos a empezar este video Suscríbete a este canal WS Fishing Y... ¡Vamos allá, mi gente! ¡Vamos a darle! ¡Nos fuimos! ¡Vamos allá! Bueno familia, aquí vamos Voy a tirar con este Nomad Design Vamos a ver qué pasa hoy Así que vamos a ver con lo que nos encontramos Vamos a tirar con esta belleza Estos water Un señor de superficie A ver si tenemos suerte ¡Vamos allá! Vamos a ver Ahí está Lleva el salgacero Este señuelo es un Darwin de Nomad Design Es un top water Pero más alargado La forma Siempre me ha gustado mucho este señuelo Tiene una boca aquí Un poquito abierta Para dar un poquito de chapoteo Y eso me gusta mucho Así que vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si logramos una captura ¡Vamos a ver si logramos! ¡Vamos a ver si logramos! ¡Vamos a ver si logramos una compatibilidad! ¡Vamos a ver si logramos! ¡Vamos a ver si logramos una pausa! Los ataques top water son impresionantes. Vamos. Tenemos. ¡Soltó! ¡Inmenso! ¡Inmenso! ¡Wow! ¡Qué sábado más inmenso! ¡Espectacular sábado! ¡Está atacando ahí! ¡Tiene mucha hambre ese sábado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos! ¡Uff! ¡Tenemos! ¡Uff! ¡Tenemos peje! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es un sábado bueno! ¡Con el Nomad Design! ¡Uff! ¡Perfecto! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos acá muchachos! ¡Vamos acá! Mira papi, si él estaba suelto, mira ahí, el pinche está clavado aquí, mira esto, ven acá. Empuja esto, miren esto mi gente, el pinche, el táctico de ángel está clavado aquí, ¿qué es esta loquera? ¿Qué es esto? ¡Diablo, yo nunca había visto esto! ¿Viste esto? Esto fue lo que lo pescó. Mira que loquera. ¡Wow! Pero mi gente, miren qué lindo animalito. Vamos a liberarlo. Sin que nada, con el Nomad Design, miren qué lindo. Vamos a liberarlo. Oye, mira el rabo, mira el rabo, miren ese rabo mi gente. Miren ese rabo. Algo lo atacó. Algo lo mordió. Algo le mordió el rabo. ¡Wow! Vamos a liberarlo. Vamos allá. ¡Woo! ¡Woo! ¡Gracias, mi chico! ¿Qué es esto? Miren esto Increíble El pinche estaba suelto El nomad se soltó dentro de la boca Obviamente el nomad Él lo mordió pero Pero wow Daño el pinche Hay que cambiarlo Lo que voy a hacer ahora es que lo voy a marcar directo ahí Daño el pinche Vamos a ubicarlo aquí Esto gracias a Capitán Funche Con estas pinzas bien chéveres Son bastante fuertes Podemos cambiar rapidito aquí Esto lo guardamos Miren el nudo que yo hago Para los señuelos Pero es bien sencillo Es bien sencillo Se lo voy a enseñar en breve Que mucha gente me lo pregunta mucho Lo que hago es que lo paso por aquí ¿Verdad? Lo paso por aquí Luego aguanto la línea aquí Hago como una bajita aquí arriba Aquí arriba Le doy cuatro vueltas Una Dos No sé si se vea bien Tres Y cuatro La paso por dentro La esquinita que sobró La jalo hacia arriba Él va a quedar así Y luego cierro Y a la vez que él cierra Él queda ahí Y él no va a ningún lado Es bien sencillo este nudo Lo pueden practicar Como estamos pescando No puedo ser muy detallado Con el nudo Pero nada Vamos allá Bueno familia Nada Ya vieron lo que pasó Junté los dos videos La pérdida del Jurel El sábado de hoy Así que nada Tuvimos muchos ataques Top water Ya vieron como se soltó El Jurel Fue una cosa bien Bien extraña Se soltó en mis pies Parece que no estaba Bien agarrado Pero se trabajó El Jurel Por lo menos Y así que nada Me gocé la pelea mucho El sábado de hoy Lo que hice añadir A este video Para hacerlo un poquito Más largo Más chévere para ustedes Para que vieran Más o menos El comportamiento De los peces En el salgazo Y eso Mientras va Evolucionando La cantidad de salgazo Y nada Ya la pasé bien chévere En realidad Espero que les haya gustado El video Suscríbete a este canal OS Fishing Búscame en Instagram OS Fishing PR Facebook OS Fishing TV Y nos vemos en la próxima Mi gente Vamos a darle Vamos allá OS Fishing TV 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 OS Fishing TV